En estos momentos no puedo atenderte, pero si quieres, ya me voy más tarde. Vale, un besito. Que vi, que ya, que ya me lo sé, que estás ocupada y no lo puedes coger. Te vi por ahí en deshuerga otra vez, rodeada de ninis que te quieren comer. Siempre la misma historia, seguimos prisioneros de esta torpenoria. Porque sigue pasando, si nadie da más de lo que yo estoy dando. Tú dices que no, pero que estás hablando. Ojalá que el tiempo te lo vea claro. Porque sigue pasando, muriendo el final y recién empezando. Va pasando el tiempo y sigo sin entender por qué. Hicimos todo mal y me tocó pagar, perderte llorando por alguien más. Amigos son los míos, así lo decidimos. Pero no es lo que sentimos. Se notan como me miras, me ves y suspiras y no lo digo yo. Lo dicen tus amigas y en tu chafón escribiendo. Adrenalina, que rápido pasaría los días si fueras mía. Así sería, pero no. Porque sigue pasando, si nadie da más de lo que yo estoy dando. Tú dices que no, pero que estás hablando. Ojalá que el tiempo te lo vea claro. Porque sigue pasando, muriendo el final y recién empezando. Va pasando el tiempo y sigo sin entender por qué. Porque sigues pasando, si nadie da más de lo que yo estoy dando. Tú dices que no, pero que estás hablando. Ojalá que el tiempo te lo vea claro. Porque sigue pasando, tú viendo el final y recién empezando. Va pasando el tiempo y sigo sin entender por qué. Porque lo recuerdo todo, si ahora encuentro el modo de poder dormir sin tu voz. Digo un beso en freno, en tribu profeno, por echarte de menos. Yo en realidad lo empezaba a notar, que esa chispita se te iba a acabar. Siempre que me enamoro, la vuelvo a cagar. La vuelva a este dolor, para olvidarme de esa cita que no pasó. Para sacarme la espinita que se clavó. Y me besando, una nena rebelde. Porque, porque, el que no me sorprendo. Porque, 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 porque sigue pasando. Porque sigue pasando, si nadie da más de lo que yo estoy dando. Tú dices que no, pero que estás hablando. Ojalá que el tiempo te lo vea claro. Porque sigue pasando, muriendo el final y recién empezando. Va pasando el tiempo y sigo sin entender por qué. La, 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 la. No juro si sabes, voy a estar contigo, pase lo que pase. Y es que ya lo vi y me lo dijo una aurora. Nuestra noria cesa del diario de nada Porque sigue pasando Porque sigue pasando Va pasando el tiempo y ya lo empiezo a entender